Ok, ahora sí estamos nuevamente bravos. Como les comentaba, entonces, cuando tenemos estos datos, por ejemplo, que están acá, que tenemos datos en circulito y datos en cruz. Si observan estos datos, si yo calculara la posición donde están, todos los datos tienen la misma posición, están ahí nuevamente. Si calculo la dispersión, medianamente los datos tienen una dispersión similar. Pero claramente existe una diferencia entre ellos, y es cómo aparecen los datos. Y el primer conjunto de datos, o conjunto número uno, tiene una forma distinta al conjunto dos de datos. ¿Qué significa eso? Que fundamentalmente, gráficamente, lo que estoy observando es que su apariencia es distinta. ¿Y eso por qué? Fundamentalmente porque necesitamos otro descriptor de los datos para poder sacar información de este conjunto. Y ese descriptor ya se llama estadígrafo de forma. ¿Y cómo se construye el estadígrafo de forma? Identificando, por ejemplo, si yo hago una división en un intervalo, por ejemplo, regular de los valores donde se encuentran los datos experimentales, identificando cuántos datos existen en cada una de estas divisiones. Ya, por ejemplo, acá existe un dato, acá existen, por ejemplo, cero datos, acá existen dos datos, y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, existen cinco datos, acá hay otros cinco datos, acá hay dos, y aquí hay un dato. De esa manera, yo lo que puedo identificar es cómo aparecen los datos, y qué tal, de hecho, cómo aparecen los datos, se puede responder con la forma que tienen los datos al aparecer relacionado con su frecuencia. ¿Ya? Y entonces ahí sí que vamos a tener diferencia, porque acá vamos a tener, que aquí voy a tener, o sea, cinco datos acá, y otros cinco datos acá, y ningún dato en los subconjuntos intermedios. Entonces, este estadígrafo de forma, ¿ya?, se llama histograma. Y lo que hace es identificar qué tan frecuente es encontrar datos en subconjuntos del rango. ¿Ya? Entonces, para definir cómo se confecciona el histograma, ¿ya?, lo que hay que hacer primero es definir los subconjuntos, ¿ya? Y esos subconjuntos los vamos a llamar N, N mayúscula, ¿ya?, que corresponde a un número que tiene que ser N mayor que 1, seguro, vamos a ponerlo así, de hecho, mejor, tiene que ser mayor que 1, y tiene que ser menor que el número de datos. Porque si hiciera una división para cada conjunto de, para cada dato, básicamente vería súper poca información. Entonces, el valor de N tiene esa característica. Va a estar entre el número total de datos y 1. Si definimos 1, sería equivalente a hacer este rango solamente. Sería solamente un subconjunto. ¿Ya? Y eso sí que no entregaría ninguna información. ¿Ya? Una vez que definimos el número subconjunto, lo que vamos a hacer es delimitarlo. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, nosotros definimos N subconjuntos, 10, por ejemplo, cada uno de estos subconjuntos va a tener un tamaño igual a delta, todos son iguales, porque están igualmente espaciados, y eso va a ser igual a la distancia total dividido por el número de datos. O sea, al rango dividido por el número, perdón, no de datos, sino que de subconjuntos. ¿Ya? Ahí entonces vamos a tener la distancia entre cada subconjunto. Y esa distancia entre cada subconjunto va a generar entonces estos límites. ¿Ya? Y a cada subconjunto se le llama clase. O sea, esas que están acá, que les marco aquí en la gráfica de arriba, son clases. ¿Ya? Y cada clase entonces tiene un tamaño igual a delta, que se va a construir como el rango partido por el número total de clases. ¿Ya? Y las clases se pueden identificar correlativamente desde clase 1 hasta clase M, o también se pueden identificar con un indicador numérico que se llama etiqueta de clase, que corresponde al promedio entre el valor más chico y el valor más grande de cada clase. ¿Ya? Entonces, generalmente, ya, ese número N, que no siempre es así, pero una regla del dedo gordo puede ser que el número de clases va a ser igual a la raíz de el número de datos. Si yo tengo 10 datos, voy a tener 3 clases. Por ejemplo. Si tengo 100, voy a tener 10. ¿Ya? ¿Ok? Y aquí es importante identificar lo siguiente. ¿Ya? Porque es relevante para la que lo vamos a ver más adelante. El tamaño de cada clase, al final, entonces, va a estar definido por dos cosas. Por el rango y por el número de datos. ¿Ya? Va a ser, el tamaño del rango, perdón, del delta, va a ser proporcional al rango e inversamente proporcional al número de datos que tenemos. Mientras más datos tenemos, más chiquititas podemos definir las clases. ¿Ya? Y eso va a entregar más información. ¿Ya? Entonces, con eso obtenemos definida las clases. Y entonces, lo que vamos a hacer es que, en cada una de estas clases, la cual la vamos a identificar con una etiqueta, que corresponde al promedio entre el valor máximo y mínimo de cada clase, más mínimo partido por dos. O sea, está el promedio, entonces, entre este valor y ese valor. Es decir, sería etiqueta de clase yésima. Vamos a ponerlo para allá. Entonces, una vez que tenemos la etiqueta de clase, lo que hacemos es contar cuántos elementos existen en cada uno de estos subconjuntos. Y eso, le asignamos un número, que es el número de elementos que hay en ese subconjunto, y ese número se le llama frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, definimos la clase, la etiqueta de clase, que es de clase 1, 2, 3. Ella tiene asociada un valor que corresponde al promedio entre el máximo y el mínimo de cada clase. Y entonces, tabulamos cuántos datos hay dentro de ese subconjuntos. Y con eso, entonces, transformamos este diagrama de puntos, que se rellama aquí al diagrama donde tenemos simplemente los datos, en un diagrama con información de forma. Que te dice, fundamentalmente, que la mayoría de los datos, la mayoría de los datos está ubicado en esa clase, cuyo promedio, en este caso, sería algo así como, creo que es 9,92. Y efectivamente, vemos que ahí está el número más grande de datos, 270. Y eso quiere decir, entonces, que, que si asumimos que nuestro experimento se obtuvo de manera bien hecha, o sea, con experimento aleatorio, con un instrumento bien calibrado, entonces podemos decir que, por este lugar, se encuentra el valor del promedio, y también se encuentra el valor real. Y tenemos pocos datos a la izquierda y pocos datos a la derecha. Porque la mayoría de los datos son, se supone, cercanos al valor real, porque el instrumento tiende a decirme el valor real. No tiende a equivocarse tanto. Es como la idea. Este histograma de frecuencia absoluta, grafica la frecuencia absoluta de la clase en el eje de las ordenadas, y en el eje X lo que están son las medidas delimitadas en estas clases. El histograma de frecuencia absoluta también se puede someter a un isomorfismo, que es básicamente una transformación que mantiene la forma. Y es que básicamente lo que se puede hacer también es transformar la frecuencia absoluta en frecuencias relativas. Simplemente dividiendo la frecuencia absoluta por el número de datos totales. De tal manera que esto quede en tanto por uno. ¿Y qué voy a hacer? Si es que sumamos todas las alturas de este histograma de frecuencia absoluta, las sumamos todas, por supuesto que la suma de todas esas alturas me tiene que dar uno. Mientras que, si sumamos todas las alturas del histograma de frecuencia absoluta, el otro era en relativa, la sumatoria de todas esas alturas me tiene que dar igual al número de datos totales. ¿No es cierto? Y es lo mismo que sería sumar aquí abajo. ¿Ya? Y existe otro histograma más. De hecho, es el histograma de frecuencias relativas, el que más se usa junto con el histograma de frecuencias acumuladas. Que corresponde básicamente a identificar este mismo histograma, pero de una manera como integral. En vez de ir poniendo la frecuencia que hay en cada una de las clases por separado, lo que hace es integrar la clase. Eso quiere decir que en la siguiente clase, lo que se hace es poner la frecuencia relativa y meterla acá arriba. Y en la siguiente clase, lo que hace es tomar esta frecuencia relativa y sumársela a eso que está acá. Entonces ahí tendríamos las dos sumas. Y así sucesivamente. De esa forma, entonces, si vamos sumando las frecuencias relativas hacia adelante, lo que tendríamos es esta forma. Para un histograma, por ejemplo, que tiene una forma normal, así la vamos a conocer, que se llama esta forma normal, que es básicamente centrada en la frecuencia más alta, y entonces dispersa de manera medianamente simétrica a puntos que están más alejados, con frecuencias más chicas, si este comportamiento normal lo transformamos en un histograma acumulativo, lo que vamos a ver es qué es lo que hace. Y, ¿qué se puede leer del histograma de frecuencia relativa? Por ejemplo, podemos identificar, voy a borrar acá un momento, frecuencia relativa, podemos identificar que la clase que tiene más incidencia, si quieren, corresponde a la clase cuyo promedio es 9.92. Entonces, ahí está la mayor cantidad de datos, que sería algo así como un 27% de datos. Por lo tanto, ahí podemos identificar cosas comasas. También podemos identificar, por ejemplo, que la clase que está en el 11.25 tiene 0.025 datos. Y el histograma de frecuencia acumulada, lo que nos dice, mediante la lectura en el eje horizontal, es qué porcentaje de datos es más pequeño que, o qué porcentaje es más grande que. Entonces, si observamos, si acá, por ejemplo, ponemos el 0.5, y diríamos una raya, entonces observaríamos que el 0.5 se encuentra, el 0.5 nos corresponde al 50% de los datos, el 0.5 toca entonces a este histograma, a esta barra, perdón, a esta barra de frecuencia absoluta, perdón, barra de frecuencia absoluta, disculpen. Y aquí tenemos la otra barra que está acá. Entonces, ¿qué nos dice el 0.5? Si nosotros, por ejemplo, unimos estos dos datos con una línea recta, entonces podemos interpolar y decir que el 50% de los datos es este valor que está acá. O también podemos, es una forma de usar el histograma de frecuencia acumulada, o también lo que podemos hacer es identificar que, por ejemplo, este gráfico que tiene esta etiqueta de clases, que es, por ejemplo, 9.92, representa el límite entre el 55% de los datos más chicos y el 45% de los datos más atrás. Entonces, eso básicamente nos sirve para analizar el histograma de frecuencia absoluta. ¿Ya? Y, perdón, acumulativa, acumulativa, disculpen. ¿Ya? Entonces, los estadígrafos de forma es fundamentalmente una manera gráfica de representar dónde aparecen los datos, qué tan frecuentes que aparezcan para un subconjunto que yo defino. Y ahí eso es súper relevante porque si este subconjunto yo lo hubiese definido con un solo, una sola clase, hubiese tenido esto. Y no hubiésemos sacado nada de información. ¿Ya? Y por otro lado, si en vez de haber hecho eso, hubiese definido tantas clases como datos hubiese tenido, entonces hubiese tenido puros puntitos así, muy, 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 muy chiquititos, muchas clases, muy pequeñas todas, y todas ellas estarían muy cercanas a cero. Entonces, tampoco tendría mucha info. Entonces, la definición de n es muy relevante y podemos usar como regla el dedo a bordo esa, más o menos raíz del número de datos. ¿Ya? Redondea. ¿Ya? Existen otros estadísticos de forma que pueden revisar ustedes como los que yo identifico acá, el coeficiente de asimetría o momento 3 o la ocultosis, que es una forma de evaluar qué tan alejados están mis datos de este comportamiento normal. Ya, yo se los dejo para que lo investiguen a ustedes si les interesa, porque en este curso vamos a trabajar con esto solamente. ¿Ya? Red. Quisiera preguntarles si tienen dudas respecto a esto, por supuesto, perdonen la, el, la interrupción, la verdad se lo descoloco un poco, pero tienen que continuar la clase. Entonces, quisiera preguntarles si tienen dudas respecto a los estadígrafos. No, esto básicamente es material que igual ya lo han visto y ya estoy repasando solamente. Entonces, vamos a seguir un momento con lo que viene a continuación, que es esto que viene, que es una clase más o menos cortita que tiene que ver con la probabilidad. Y ahí ahora vamos a ir al día. Y que tiene que ver con una definición de algo que es abstracto, que tiene que ver con los estadígrafos como un tabú que estamos hablando, pero que tiene que ver con los estadígrafos, pero tiene una característica que... Bueno, ahí les voy a contar básicamente, que se trata, cuando hablemos de probabilidad, mejor. Ya. Entonces, el objetivo de esta parte de la clase es llevar a cabo una transformación de nuestra cabeza, ya, de tal manera de pasar de datos que vienen de un experimento o datos muestrales a datos que vienen de un experimento imaginario que se hizo infinitas veces o datos poblacionales. Y si entendemos ese concepto, entonces vamos a poder entender el concepto de probabilidad. Ya. Entonces, para llegar al concepto de probabilidad, vamos a revisar algunos tópicos que son definiciones, ya, que tienen que ver con la naturaleza de los datos. Y para eso vamos a hablar de qué es lo que es una muestra y qué es lo que es una población del espacio muestral y evento y vamos a llegar a la definición. Y nos vamos a quedar ahí porque esto es materia de la clase 4. Así que vamos a quedarnos acá ahí solamente. Entonces, para definir probabilidad, primero tenemos que definir qué es población y qué es muestra. ¿Ya? Y son dos definiciones que son súper, súper estándar y son, de hecho, bastante es bastante sencillas de entender. Pues, juisten con atención y de ahí me dicen si les quedan dudas. ¿Ya? Una población va a representar toda la información que se puede o que se podría obtener desde un experimento. ¿Ya? Entonces, si pensamos en una población y pensamos en toda la info, ¿Ya? Podríamos pensar quizás en algo no tan abstracto o no tan de nicho como un experimento en un laboratorio, sino más bien como, por ejemplo, lo que pasa cuando hacen, cuando se obtiene información a partir de de preguntar, por ejemplo, con el censo. cuando nosotros nos preguntaron por ejemplo cuál era la renta que teníamos, cuántas personas vivían en una casa determinada, esa información se tabuló y se tabuló para los 18 millones de personas que somos. Y esa información es información la más fidedigna posible. ¿Por qué? Porque es una información recopilada de todas las personas de Chile. ¿Ya? Pero el censo se hace una determinada con una frecuencia igual baja, o sea, cada 10 años, por ejemplo. ¿Qué pasa entre esos 10 años? ¿No podemos obtener otra fuente de información? La verdad es que sí, tenemos fuentes de información que son intermedios de los censos, en el periodo intercensal. Y esa información no es que le pregunten a todas las personas, sino que le preguntan un subconjunto de personas sobre temas relacionados con el censo. Y a partir de eso se actualiza, por ejemplo, la información del censo. ¿Ya? Esas otras entrevistas o esas otras encuestas, por ejemplo, como la encuesta de vulnerabilidad, la encuesta de delincuencia que se hace, y un montón de otras encuestas, no le preguntan a toda la gente, le preguntan a un subconjunto de las personas sobre temas relacionados. ¿Ya? O sea, ese procedimiento de obtener información parcial es un procedimiento de muestreo, porque yo, de una población, elijo a un conjunto de individuos, que es la población, elijo a un conjunto de individuos, y ese conjunto de individuos yo lo mido. ¿Ya? O sea, la elección de este conjunto de individuos se llama muestreo. Y la información que se recopila de este muestreo se llama muestra, o información muestral. Y la información muestral se supone que debiese ser una información representativa de lo que pasa en una población, pero con menos recursos. ¿Ya? Entonces, tenemos una información que es parcial, porque tenemos un conjunto finito y acotado de datos, versus una información total que representa la información de toda la población, pero que viene asociado a un conjunto muy grande de datos y por lo tanto una inversión muy fuerte. Entonces, si esta idea la llevamos ahora a un experimento, ¿Ya? Imaginémonos un experimento físico que consiste en, por ejemplo, en mecánica de fluido, ¿Ya? Tenemos una tubería, tenemos una placa de orificio, ¿Ya? Y estamos midiendo, queremos hacer una relación entre el delta P, ese delta P que se genera en un manómetro, en función del caudal, y siempre tenemos el mismo delta P y medimos el caudal, lo que va a pasar es que yo voy a tener, por ejemplo, para el delta P, voy a tener, por ejemplo, por ejemplo, diez, 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 y muchas diez, y voy a tener una medición del caudal que va a ser, por ejemplo, en litros por segundo, no sé, cero coma cinco, cero coma cuarenta y cinco, cero punto tres, etcétera, todo ello. ¿Ya? Entonces, este conjunto de datos es un conjunto de datos muestral. ¿Por qué? Porque si yo quisiera sacar un conjunto de datos poblacional de un experimento, tendría que repetir este experimento infinitamente, porque nunca voy a obtener una información total a menos que yo repitiera esto tantas veces como fuera posible. Así como el censo le pregunta a tantas personas como existen, la información poblacional de un experimento debiese incluir infinitas experimentaciones, las cuales no tenemos. Por lo tanto, siempre cuando estemos con un experimento, trabajaremos con muestras. Y entonces, como tenemos información parcial, la idea es que esos experimentos sean sujetos a un procedimiento de muestreo representativo. Y ese muestreo representativo, ¿Ya? Sea lo suficientemente adecuado para que la información que sacamos acá sea representativa de esa población y entonces las decisiones que vamos a tomar a partir de esta info sean válidas en una población. Dicho de otra forma, siempre vamos a estar con muestras y nuestro objetivo va a ser sacar la info para llegar a una población. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro objetivo. Entonces, tenemos una población que representará el conjunto infinito de experimentos que podríamos llegar a realizar y una muestra que va a representar a un subconjunto finito de esos experimentos los cuales, si se toman mediante un procedimiento de experimento aleatorio, entonces, este experimento aleatorio va a ser un procedimiento asociado a un muestreo bien hecho, un muestreo representativo y entonces las características que obtengamos de estos datos muestrales van a ser un buen aproximador de la población. Entonces, tenemos muestra, población y el nexo que hay entre la población y la muestra es el proceso de experimento aleatorio como estreo que tiene que ser infelgado, o sea, que nadie está metiendo la mano y está, por ejemplo, cambiando, manipulando el resultado de los experimentos y como contraparte nosotros vamos a, a partir de esta información, vamos a intentar adivinar, entre comillas, porque de hecho es un procedimiento científico, lo que existía en esa población sin conocerla. Y eso se llama inferencia. Que es a lo que vamos a llegar. Pero, para hablar de inferencia, entonces, tenemos que preguntarnos cómo funciona la inferencia. La inferencia básicamente funciona de la siguiente manera. Si yo describí datos experimentales muestrales con indicadores promedio de fiación estándar y un histograma que son, digamos así, los estadígrafos que me dan cuenta de la información, entonces la inferencia se trata de deducir cómo eran esos estadígrafos acá, en la población. ¿Qué quiere decir eso? Fundamentalmente quiere decir, vamos a ponerlo así más grande, ¿qué quiere decir eso? Que si existe un promedio, una desviación estándar y un histograma muestral, también va a existir un promedio, una desviación estándar y un histograma poblacional. ¿Ya? Y que básicamente son iguales a los estadígrafos muestrales, pero cuando tengo un n que tiene infinito. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tengo entonces un conjunto de estadígrafos de posición, entonces voy a tener un conjunto de estadígrafos de posición, de dispersión y de forma. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos estadígrafos, cada uno de estos estadígrafos que están acá, tiene un equivalente muestral, un equivalente poblacional, y este equivalente le vamos a llamar entonces, vamos a ponerle un nombre, que van a ser estadígrafos poblacionales. Y entonces, la inferencia consiste en, a partir de estadígrafos muestrales, llegar a estadígrafos poblacionales. ¿Ya? Y ahí entonces vamos a poder reconstruir esta información que está oculta. ¿Ya? Ahora, para hablar de todo esto, tenemos que definir algunos también conceptos relacionados con qué es lo que obtenemos de un experimento. ¿Ya? Y entonces, vamos a definir algo que se llama espacio muestral, y ahí que su definición es muy sencilla, que dice el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Eso. ¿Ya? Si, por ejemplo, estamos midiendo el experimento consiste en abrir la llave de nuestra casa y medir entonces la temperatura del agua, con un termómetro, por ejemplo. ¿Ya? Con un termómetro, sabemos entonces que nuestro experimento va a tener un rango de medición de temperatura que sí o sí va a estar agotado entre el cero y el cien. ¿Por qué la temperatura? En grado serio. Porque la temperatura del agua líquida no diluce también ir más allá de esos límites. Este rango se llama espacio muestral de mi experimento que consiste en medir la temperatura. Porque todos los datos que voy a medir van a estar en este rango. Nada más. Si, por ejemplo, en vez de medir con un termómetro, ponemos la mano, vamos a poner la mano, y nuestra mano la vamos a clasificar entonces en frío o caliente, entonces, en este caso, el espacio muestral de este otro experimento que tiene una medición subjetiva de la mano va a ser frío o caliente. Dos posibles resultados de mi experimento. ¿Ya? Entonces, la variable dependiente o respuesta va a estar acotada a un rango o a un número finito de posibles resultados de un experimento y ese conjunto finito o rango se llama espacio muestral. ¿Ya? Que puede ser continuo, cero a cien, o discreto, frío, caliente. ¿Ya? Ahora bien, para cada espacio muestral podemos definir límites. Ya, por ejemplo, el rango que iba entre cero a cien, podemos definir un límite de interés. Por ejemplo, la temperatura fría que la vamos a definir entre cero y diez, la temperatura templada entre once, por ejemplo, y treinta, y la temperatura caliente entre treinta y uno y cien. ¿Ya? Cada uno de estos elementos pertenece al espacio muestral. ¿Ya? Pero como son subconcultos de ellos, a ellos se les llama eventos. ¿Ya? Y así entonces cuando yo tengo un espacio muestral como el de poner la mano y definir si estaba frío o caliente, frío o caliente, también podemos definir eventos discretos, que por ejemplo este sería el evento uno y aquí estaría el evento dos. ¿Ya? Entonces, un subconjunto del espacio muestral se llama evento. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque podemos definir tantos eventos como queramos siempre y cuando esté dentro del espacio muestral. Y la definición ¿Ya? Nos va a permitir calcular estadígrafos particulares. Por ejemplo, ¿cuántos resultados de mi experimento pertenecen a ese evento? ¿Ya? Entonces, los eventos se pueden relacionar súper fácil con las clases de los histogramas. ¿Ya? Porque básicamente es un subconjunto dentro de las posibles salidas de un experimento. Entonces, perfectamente podríamos definir que cada una de estas clases representa un evento de nuestro interés y este es el espacio muestral en ese histograma. ¿Vale? Entonces, una vez que definimos esos subconjuntos de interés podemos entonces sacar conclusiones. Por ejemplo, la frecuencia de contagiados por COVID por edad. Entonces, ¿qué hacemos ahí, por ejemplo? Clasificamos a cuántas personas hay contagiadas por COVID de acuerdo a sus edades y entonces podemos identificar, por ejemplo, que la mayor cantidad de personas se concentra con, por ejemplo, 13% se concentra entre la edad de 30 y 34 años, por ejemplo. O que el tanto por ciento de los datos, por ejemplo, el 50% de los datos está aquí entre 35 y el 39. O sea, más de 39 hay un 50% menos de 35 hasta el otro 50, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con eso, básicamente, tenemos algunos elementos que los vamos a usar para definir la probabilidad. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo que da cuenta un poco de qué significa la relación que hay entre población y muestra y que tiene que ver con hacer un experimento, ya porque estamos pensando de una muestra y que vamos a llevar a una población, ¿ya? Y para eso vamos a usar los conceptos de eventos. Entonces, consideremos, por ejemplo, que medimos por ejemplo, la llave, la temperatura de la llave que está saliendo por el, aquí está el agua, y lo medimos con un termómetro. Con un termómetro. Ya, ahí estamos midiendo la temperatura del agua que va saliendo por la llave. ¿Ya? Entonces, pensemos que tenemos la suerte de tener un termómetro súper bueno y por lo tanto toda la fuente de variabilidad asociada a la medición es incesgada. ¿Qué quiere decir eso? Que el termómetro a veces con respecto a la temperatura real va a sobreestimarla y a veces la va a subestimar. Ese es el error de medición. Entonces, ¿por qué queremos identificar esto y qué característica tiene con esta relación entre población y muestra? Porque si nosotros por ejemplo y nosotros definimos definimos un conjunto de experimentos uno, dos, tres y entonces vamos registrando la temperatura temperatura uno, dos, tres y cuatro y etc. Y llegamos a hacer infinitos experimentos o llegar hasta acá al infinito entonces lo que yo tendría en mi eje voy a tener número de experimentos hasta el infinito y voy a obtener por ejemplo así muchos datos que van a estar acá. por ejemplo todos estos datos que están al infinito de experimentos ya que estamos nos fuimos a una población ya entonces si tomamos estos datos y le sacamos el promedio ya lo que voy a hacer es que voy a obtener esta temperatura que está acá temperatura promedio ya entonces la pregunta es ¿esta temperatura promedio es la temperatura real o no? entonces porque de esa forma que fuese la real entonces el estadígrafo promedio si tuviésemos datos poblacionales nos permitiría obtener información limpiando estas fuentes de variabilidad ¿ya? entonces ¿qué hacemos? tomamos todos los datos y le calculamos el promedio dividido en igual 1n cuando n tiende a infinito temperatura promedio ¿ya? entonces haríamos ese ejercicio y me permiten si yo pongo que la temperatura promedio es 1 partido por n de igual 1n de temperatura i y ustedes recuerdan habíamos visto que la temperatura i estaba definida como la temperatura real más un error de medición para cada una de las teorías experimentales entonces eso también lo podemos definir así temperatura promedio 1 partido por n igual 1n de temperatura real más y voy a poner de inmediato la otra sumatoria igual 1n de el error de medición y resulta que acá tenemos todos los datos que habíamos obtenido temperatura y experimento ¿ya? entonces básicamente si mi experimento es incesgado ¿ya? o sea si es que el experimento a veces sobreestima y subestima sin tener ninguna tendencia clara entonces es de esperar que el número de datos que esté por encima del promedio sea muy similar al número de datos que esté por debajo del promedio y de hecho la distancia sea medianamente similar entre los errores y entonces lo más probable es que esta sumatoria se vaya a cero o sea muy cercana a cero y si aquí no se va a cero es cosa de aumentar el número de experimentos y va a llegar a cero eso que quiero decir entonces que si hacemos este análisis entonces vamos a tener que el promedio sería igual a 1 partido por n de la sumatoria de inl de temperatura real la que quisiéramos medir y eso es igual a temperatura real entonces si tengo una población y le saco un estadígrafo de posición lo que vamos a tener es lo que vamos a tener es una representación del valor real entonces con esto con esta definición que les acabo de mostrar vamos a terminar la clase de hoy casi terminamos a ver probabilidad nos falta un pedacito pero no importa porque básicamente acabamos de ver un concepto muy relevante que es el concepto de población y de muestra y porque es relevante porque si somos capaces de identificar el promedio de la población vamos a ser capaces de identificar el valor real de la variable sin la contaminación de los experimentos y por lo tanto tomar decisiones y todo eso va de la mano con lo que yo les comentaba acá que para un experimento si aplicamos inferencia y somos capaces de relacionar los estadígrafos muestrales con respecto a los estadígrafos poblacionales entonces estimar el estadígrafo de posición poblacional va a ser equivalente a obtener el valor de la variable real y lo mismo con la dispersión y lo mismo con el histograma que es la probabilidad con eso terminamos la clase de hoy les pido disculpas por los inconvenientes ocasionados por mi conexión de internet que cada rato me dice que es inestable les subo el video en un ratito más me voy a tener que evitar un poco si tienen dudas me pueden preguntar o pueden acudir a mi horario de consulta me pueden escribir un correo sin ningún problema les deseo muchos saludos y que tengan un buen resto de la jornada chau profe que está bien chau profe chau profe gracias chau profe que está bien gracias gracias chau 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 chau